¡Ja, ja, ja! No me ande buscando Que me va a escuchar Moppy se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arden usted está mamando Me preguntan de nuevo yo lo digo y que Me valen una picha guau y ciento tres Si me ponen en la radio me signé Pero yo no lavo huevos como usted De mí han hablado Mófilo con pena porque usted es un pelado No nos ha vivido, está rechazado En la escuela de Mieca ya estás quedado Porque el pescado, porque el pescado Muere por la boca, usted no me asusta Usted es una loca, si tuviera los huevos Si tuviera botas, usted me manda a la guerra Como sin tropa, no me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arden usted está mamando No me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arden usted está mamando Sé que tiene compas, yo mato a sus compas Entierro a sus compas y relo a sus compas No, no me chame que yo me como broncas Empiezo mis broncas y acabo mis broncas Y me sigo riendo Porque son payasos, de cerca te estoy viendo Cuide a sus fans que lo está perdiendo El nombre de Mieca se están aprendiendo No me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arden usted está mamando No me ande buscando Que me va a encontrar Mopi se la está ganando No nos conoce el comando Cuando doy la arden usted está mamando Hey Renales Yo sé que no escucho su nombre por todo el chum Pero esto es para usted, Mopi Hey, indio raro Hey, salga de Riri que está perdido en el mundo En el mundo de Mieca Que vaya a poner en la radio Usted cree que eso a mí me importa Lo que me importa es deschazarlo ¿Por qué? Porque usted no vale nada Y habla mucho Demasiado, diría yo ¿Cómo decía ese man? Anda chismeando como hembra Mucho chisme Mucho taca-taca Mucho Facebook ¿Qué? ¿Dónde están los micrófonos? ¿Ah? ¿Se nos escondieron? Porque tiene miedo que haga un desastre Fijo Se para Se para Se para Lo dije yo Money Mieca Blue Lion Army Blue Lion Army I I'm the real empire Ayah 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 голов